Decíamos que la semana pasada la segunda ola de coronavirus llegó a Bahía Blanca o al menos podemos decir que esa semana tapó, nos tapó, sobrepasó la marca esa marca que había dejado la pandemia tanto en la primera ola como en el rebrote que vivimos en enero y ahí en Bahía Blanca la situación se complejiza también por la situación hospitalaria que es bastante complicada algo de eso hablamos hace un ratito, con las unidades de terapia intensiva que están disponibles para coronavirus uno las puede contar con los dedos de la mano y en este marco de situación no solo en Bahía Blanca sino en Capital Federal y en el conurbano en otros puntos de la provincia y del país es que la Sociedad Argentina de Investigación Clínica junto con otras sociedades científicas y médicas del país ha hecho un llamado a la solidaridad para que la sociedad entienda esta delicada situación que transitamos y poder evitar un colapso sanitario para conversar al respecto de la situación estamos en comunicación justamente con el presidente de la Sociedad Argentina de Investigaciones Clínicas, Alejandro Curino, docente de la Universidad Nacional del Sur también, ex concejal, ex secretario de Planificación de Políticas Científicas de Bahía Blanca y científico recuperado también. Alejandro, ¿cómo estás? Juan Ignacio Guarino te saluda desde el Agro en Radio Nacional. Juan, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Preocupados por esta situación que se viene viviendo, que uno ya la venía a venir desde hace algo así como 15 días, 20 días con esa cadena nacional del presidente que mucha gente quizá no la entendió porque no hubo un anuncio y se espera que detrás de una cadena haya un anuncio hubo un llamado a la reflexión y bueno, lo que el presidente dijo podemos decir que se cumplió y acá en Bahía Blanca la semana pasada lo pudimos ver con este récord de más de 400 contagios ¿Vos cómo lo estás viendo, Alejandro, la situación acá en Bahía Blanca? Nosotros la estamos viendo con suma, suma preocupación Casi te diría, me arriesgaría a decirte con un poco de miedo Porque ya todos sabemos que tenemos un problema de comunicación que hay un sector de los medios masivos y hay un sector de la oposición que está intentando hacerle creer a la sociedad mil cosas, que el virus no existe, que es un gobierno para tenerlos encerrados que las vacunas matan, que las vacunas son venenos que te ponen un poquito en la punta del instrumento que se usa para hacer los análisis En fin, vaya a saber con qué objetivos alientan permanentemente a que la pandemia aumente Y hubo el 10 de abril, para nosotros fue un poco un quiebre El 10 de abril salió un documento en el marco de este problema de cómo se manejan ciertos medios masivos de comunicación ciertos comunicadores de esos medios y cierta oposición política me parece que para la gente, sobre todo, o para los que dudan hubo un documento el 10 de abril que fue fundamental es un documento que está firmado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires pero, es porque hasta ahí podría decir bueno, son todos quineristas, etcétera, etcétera, las cosas que escuchamos pero está firmado por la enorme mayoría no sé si todas deben controlarlo prepagas, o sea, obras sociales privadas además de obras sociales del Estado y también de los sindicatos pero, por ejemplo, lo firman IOMA, PAMI, Swiss Medical, que es privada OSDE, que es privada OCECAC, OSPE, OCHOCA, OPICA, FECLIVA vamos a seguir con la lista entonces, nos pareció que esto debería darse la difusión porque para qué y que cae en esta mala información decir, bueno, a ver pero acá esto lo están firmando prepagas, privadas que no son del gobierno que no pueden estar sospechadas de parcialidad política o de querer encerrarlos, etcétera y el documento se titula El sistema de salud tiene un límite advirtiendo justamente de que hay una curva sumamente acelerada de contagios como nunca vista como nunca vista esto es bueno que se entienda la aceleración de contagios que estamos teniendo ahora no la tuvimos desde el inicio de la pandemia y ahí ellos ya alertan de que el sistema privado sobre todo de CABA de la ciudad de Buenos Aires está colapsado o sea, está lleno las clínicas están llenas bueno, anda por ahí por los medios no voy a recordar el apellido pero el CEO de Swiss Medical creo que es anda por los medios diciendo que no tienen más camas que el sistema está desbordado entonces este documento a nosotros nos pareció importante en esta discusión que se está en los medios masivos de comunicación y con la oposición que no apoyan con la hora nos pareció importante este documento y entonces salimos a apoyarlo con el documento que vos comentabas que es un documento del Foro de Sociedades Científicas Argentinas de organizaciones de la sociedad civil y de universidades todas relacionadas con el área de la salud y la biomedicina si vos contás Juan y yo te lo mandé el documento si, si, lo tengo acá frente a mi vos lo podés mirar abajo fíjate que adhieren más de 50 sociedades científicas relacionadas con la salud quiere decir que acá está representada la amplia esto es muy importante que los oyentes lo entiendan también está representada la amplia mayoría del ambiente científico y profesional del área de la salud diciendo que este documento que este otro documento el sistema de la salud tiene un límite es cierto que concordamos que estamos de acuerdo que la situación es sumamente delicada que si el sistema si las terapias intensivas se llenan todas la mortalidad se va a disparar porque hasta ahora esta aceleración de contagios afortunadamente si bien es seguida de un aumento de la mortalidad no lo es no lo es con la misma pendiente es decir no se están acelerando por suerte los fallecimientos con la misma velocidad que si aumentan los contagios aunque hay que advertir que puede haber un retraso y que a lo mejor en unos días vamos a estar viendo el aumento de mortalidad producido por el aumento de contagios ahora también puede ser y este es un punto muy importante que esté haciendo efecto la vacunación porque vos sabés Juan que a pesar de lo que dicen la nata canosa majul y toda esa banda de criminales irresponsables este a pesar de eso tenemos vacunada con una dosis si más del 65% de los mayores de 80 años estos son datos crudos fíjate que nosotros hablamos con datos después lo que yo digo las opiniones que tengo sobre estos si querés las discutimos y las puedo argumentar sobre estos comunicadores son personales pero los datos son concretos el oyente que escucha este dato este es un dato concreto si de hecho está el vacunatorio el del sistema de vacunación que uno puede puede ver los datos en tiempo real de vacunación y efectivamente es así no cabe dudar de esto digamos exactamente si no puede irse a cualquiera de los vacunatorios en nuestra ciudad y ir a ver la cantidad de gente que se está vacunando hay uno en el tallón de la universidad yo invito al que tenga dudas de que se acerque ahí al EM al 1200 y vea como la gente se vacuna y como el sistema se hace y como hay vacunas y como no se muere ni se desmaya nadie después de vacunarse creo que a esta altura todos tenemos algún familiar que se ha vacunado y la mayoría no han tenido mayores complicaciones yo Alejandro por otra parte estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís pero te quería preguntar por estas nuevas variantes que están surgiendo que se habla de mayor impacto en sectores que no terminaban en una hospitalización y hoy si lo logran y aparte viste que ayer se empezó a hablar de la posibilidad de que surja una cepa a Buenos Aires dijo Guado de Pedro luego el ministro Quirós el ministro de salud porteño ratificó que existe esta posibilidad yo te quería preguntar a vos como científico como especialista que nos expliques que son estas cepas y si efectivamente hay un peligro real de que tengamos una cepa argentina y que nos complique bueno todo ese proceso de inmunización que lleva meses 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 y que las nuevas cepas de alguna manera lo ponen en jaque exactamente bueno tengo que dar una pequeña clase de biología para responder a tus preguntas es un desafío porque tiene que ser rápido los organismos evolucionan todos los seres vivos los virus no son seres vivos pero en ellos se nos parecen tenemos un material genético de ácido nucleico en la mayoría eso es ADN en algunos virus puede ser ARN son ácidos nucleicos estas moléculas tienen la información genética para fabricar las proteínas las proteínas son los obreros de las células los organismos que hacen el trabajo el obrero que levanta la casa y que la mantiene etcétera son las proteínas y los ácidos nucleicos vendrían a ser como el ingeniero digamos que hace el plano que tiene la información para que se haga la casa en realidad es como si tuviera la información para fabricar a los albañiles entonces los ácidos nucleicos tienen la información fabrican a las proteínas y las proteínas se hacen los ojos los información genética tienen están rodeados no sé si te podrás no sé si te podrás acercar una ventana pero se está escuchando un poquito cortado a ver a ver espera que me voy a mover si no hay problema mientras vos te acercás comento que estamos hablando con Alejandro Curino de la Sociedad Argentina de Investigaciones Clínicas presidente él que nos está comentando bueno sobre la segunda ola en Bahía Blanca los problemas con estos comunicadores con esta infodemia que desatan y también el peligro que son las nuevas cepas no sé Alejandro si nos estás escuchando bien yo perfectamente ustedes a mí mejor ahora entonces te decía todos los seres vivos están formados por estos ácidos nucleicos que tienen la información genética para fabricar las proteínas y las proteínas son las que hacen el trabajo que nos mantiene vivos bien el virus tiene ácidos nucleicos es decir tiene la información para producir proteínas está rodeado de una caja de proteínas que hace el trabajo de un virus que es reproducirse pero no puede fabricar esas proteínas él solo le falta la maquinaria entonces tiene que meterse adentro de una célula por ejemplo de una célula humana para y usar la maquinaria de la célula para que le fabrique sus propias proteínas pero con la información de sus ácidos nucleicos ahora dicho esto esos ácidos nucleicos no son estáticos no están siempre igual claro sino que cambian a través del tiempo espontáneamente es lo que se llama mutaciones bien y que es un fenómeno biológico normal ¿cómo? que es un fenómeno biológico normal si, si es parte del proceso evolutivo eso ocurre desde que el mundo desde que los seres vivos existen sobre el planeta claro porque viste que a veces uno dice mutación y suena a película de ciencia ficción a rayos gamma bueno las mutaciones pueden ser inducidas con determinados químicos aumentar la no inducida una mutación específica pero si aumentar la tasa de mutación pero sin que haya ningún elemento la molécula de ADN tiene todas las moléculas cambian con el tiempo y la molécula de ácido nucleico no es una excepción el tema es que como ella tiene la información al cambiar espontáneamente fabrica proteínas nuevas normalmente esas proteínas son deleterias o sea es difícil que por azar salga una proteína que haga que el virus por ejemplo pueda entrar con más facilidad a nuestras células pero entre tantas mutaciones y entre tantos miles de millones de virus de vez en cuando surge un cambio que hace que ese virus ahora sea más apto que contagie que entre con más facilidad a la célula que salte de una célula a otra con más facilidad y esas son las variantes las variantes que vemos son esas o sea que era de esperar que surgieran variantes y como es un fenómeno al azar como te lo acabo de decir porque las mutaciones son al azar cuanto más población del virus tenemos viviendo dentro de muchos millones de seres humanos más probabilidad es que un ácido nucleico cambie y que ese cambio sea favorable y cree un virus más contagioso más efectivo más virulento que se reproduzca más esto es lo que está pasando con las cepas las cepas de Manao la cepa de Inglaterra la de Sudáfrica etcétera o sea es parte del proceso evolutivo normal del virus era esperable que sucediera y en ese sentido como estamos teniendo una población de gente tan infectada en la ciudad de Buenos Aires también es probable también es probable que surja una cepa más virulenta a donde haya una población ya te escucho Juani a donde haya una población grande del virus van a surgir estas variantes porque es parte del proceso evolutivo normal justamente eso te iba a preguntar que a mayor población con casos activos hay más posibilidad de que haya una una mutación que le sirva al virus que no sea deleteria que sea una adaptación en términos evolutivos y le permita contagiar con mayor fuerza exactamente o sea si los oyentes lo entendieron como vos lo entendieron perfecto Bueno, creo que fue muy buena explicación fuiste muy claro así que quedó bastante claro Ale, aprovechando que nos quedan tres minutitos antes del informativo te consulto cómo ves estas medidas de restricción que se tomaron y si hace falta más restricciones tanto en lo nacional como específicamente en Bahía Si vos me preguntás desde el punto de vista sanitario solamente haciendo abstracción de todos los demás aspectos de la realidad yo te digo que son pocos o sea si lo que queremos y el objetivo es disminuir la mortalidad evitar que los sistemas de salud se colapsen y la mortalidad se multiplique por cuatro por seis por diez entonces es poco ahora yo entiendo que el gobierno va minuto a minuto observando lo que pasa y haciendo un balance para tampoco eliminar el importantísimo crecimiento económico que venimos logrando los últimos meses yo confío yo confío porque veo una ministra de salud que la conozco estoy en comunicación con ella inclusive la veo muy ocupada todo este foro de sociedades científicas que firman el documento no es que yo personalmente estoy en comunicación todo este foro de sociedades científicas estamos en comunicación con ella la vemos muy capacitada la vemos muy comprometida y sabemos que el ministerio de salud de nación está monitoreando minuto a minuto y yo confío que si a ver lo primero que sé porque muchos sectores de la sociedad te dicen no, no, por favor no me cierre el restaurante no me cierre el van el turismo siga bueno muchachos lo que yo les digo si quieren que eso sea así tomemos todas las medidas necesarias ya sabemos cuáles son barbijo este es un momento de postergar todas las reuniones sociales que no sean necesarias indispensables cumpleaños bautismo etcétera este es el momento de postergarla entonces si no quieren que el gobierno se vea obligado a restringir por la fuerza digamos de alguna manera con medidas restrictivas entonces todos tenemos que colaborar usando el barbijo lavándonos las manos y fundamentalmente en este momento postergando las reuniones sociales que no sean indispensables bien perfecto Alejandro lamentablemente estamos sobre el informativo así que te tengo que despedir pero súper interesante lo que nos comentás y esto de tratar de entender que son las nuevas cepas que de pronto con la pandemia empezamos a hablar de casos activos de circulación comunitaria montones de temas montones de conceptos que a veces uno escucha no entiende hay tanta confusión que se fogonea así que te agradezco a vos que sos profesional científico investigador conocedor de estos temas por la explicación no al contrario gracias a vos por la entrevista y estoy a disposición muchísimas gracias un abrazo un abrazo grande era el doctor Alejandro Curino biólogo enfermero presidente de la sociedad argentina de investigaciones clínicas fue concejal fue secretario de planificación científica de Bahía Blanca la verdad un especialista explicándonos esta situación de la segunda ola de la sociedad